Sigan sumando en la tabla, el día de ayer el equipo del Mariscal Miller goleó 4 a 0 al Deportivo Victoria, en la Copa Perú de la Liga Distrital del Cercado de Tacna. Los dos primeros goles del partido fueron del jugador Gerard Lea, quien definió al minuto 38 del primer tiempo y al minuto 11 del segundo tiempo. Con mucho esfuerzo llega el tercer gol por parte del jugador Eric Gamboa al minuto 30. Y faltando pocos minutos para culminar el encuentro, la oncena del Miller define el partido con el cuarto gol por parte de Gerson Reynoso al minuto 36. Gracias al entrenador Frank, a todos los dirigentes, al preparador físico Wilmer, hemos llegado hasta acá ahorita, hasta ahorita. Ahora vamos a esperar la siguiente fecha para poder tomar la punta, el objetivo campeonato. Gerard Lea manifestó su alegría por este triunfo, asimismo indicó que ahora su objetivo es ganar este campeonato. Cabe resaltar que los caras sucias se colocan a tres puntos del bolo, líder de la tabla, con los que precisamente jugarán este fin de semana en el estadio Jorge Basadre. Gracias. 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 Gracias.